¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Araceli es alguien muy inquieto desde pequeña. Siempre me gustó el dibujo, el arte. Y bueno, ahora en mi tiempo profesional me dedico al diseño gráfico. Y bueno, he participado en algunos concursos últimamente de arte. Y bueno, ahorita tengo una participación importante en un concurso que se llama Ilustra Ciencia. Y bueno, pues ahorita he estado desde toda la universidad. Siempre me gustó, aparte del diseño, también estar en la parte del arte. De hecho, cuando yo estuve estudiando la profesión, la licenciatura, todavía fue el cambio de la parte del hecho a mano al digital, a todo lo de la computadora. Entonces, todavía en la carrera vi muchas cosas de temas artísticos, ¿no? De arte plástico. Y bueno, me ayudó mucho también posteriormente para aplicarlo. Pero bueno, desde siempre he tenido esa inquietud del arte. A mí me ayudó mucho en el diseño toda la metodología. O sea, la parte teoría del diseño para cuando te llega un problema de algún cliente, una necesidad, que eso es lo que abarca el diseño. Aparte de ser algo artístico, tiene que cumplir una función, una necesidad. Me ayudó mucho la metodología que se lleva para aterrizar esa idea que te cae el cliente y que quiere cumplir ciertas necesidades. Eso me ayudó mucho. Pero aún así, para el arte, el encontrar la parte que te distinga ese estilo y qué quieres abordar, o sea, ya en la parte personal interna, a mí sí me costó mucho trabajo. O sea, y me sigue costando mucho trabajo. Yo de verdad admiro a los grandes artistas. Ese click que les da cuando dicen, claro, o sea, por ahí me voy, en esta vertiente me voy, y le buscan, y le buscan, y le practican, le practican, lo vemos con los grandes, con Van Gogh, con Picasso, que se ponen a estudiar. Son maestrazos desde jóvenes, ¿no? Te pueden pintar lo que quieran, pero aún así no, están en ese descubrimiento de su estilo artístico. Y por su experiencia personal, un viaje, o que alguien les comenta, o en lo mismo que están ellos abordando, llegan a ese punto que dicen, claro, por aquí es. O sea, les da el, ahora sí que como se dice, llega la musa y dicen, por aquí me voy, y lo empiezan a explotar y experimentar y experimentar hasta que logran todas esas grandes obras que vemos en la actualidad, ¿no? Ese es el proceso a lo que yo me he enfrentado. Me ha ayudado mucho el diseño, o sea, en la parte de la metodología, pero ya a la hora de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, como dices tú, enfrentarte al lienzo en blanco, esa es la parte que es difícil. Y ya en la actualidad, ya después de lo profesional de mi maestría, estudié una especialidad en filosofía del arte. Ahí es donde yo ya descubrí por dónde irse, o sea, por, ya descubrí, dije, ah, ok, o sea, en base a todos los temas que vi, incluso hasta ejercicios que los maestros nos ponían, ¿no?, en filosofía, vas descubriendo ya en la parte interna que, en base a la fenomenología, ¿no?, ya los números, todo, ya la parte filosófica, ya vas descubriéndote en ti mismo todas esas necesidades que tú quieres expresar. Entonces, ya por ahí, eso también me ha ayudado. Últimamente, o sea, no es desde chiquita, esto ya es en años recientes, desde hace seis, siete años. O sea, no es de mucho tiempo, pero sí es difícil, es difícil. Con todo esto que te estoy platicando, empecé yo, junto con la maestría, empecé yo a investigar lo de los concursos, convocatorias para becas, todo esto, y en ese buscar llegué a encontrar una página de internet que se llama Ilustra Ciencia, que están ubicados en Barcelona, España. Es como una, el director tuvo la iniciativa brillante de, en base a, por medio de las redes sociales, convocar a nivel mundial artistas o diseñadores o que tuvieran inquietud de hacer una ilustración científica. O sea, esto es muy aterrizado a la ciencia. Esto quiere decir que, pues, tiene que ser muy, o sea, riguroso la propuesta que tienes que hacer. Entra de todo, entran desde niños hasta gente muy profesional, pero sí ellos, en realidad, son la parte profesional de que dicen, bueno, estamos convocando a esto de arte científico, tiene que ser muy a abordar al tema científico, artístico, ya muy profesional, manden sus propuestas. Ahora sí que estamos abiertos a lo que manden y del tema de ciencia de lo que sea, desde el universo, el cuerpo humano, los animales, las plantas, minerales, todo lo que abarca la ciencia, el átomo, todo. Mande sus ilustraciones. Esto es para una exposición colectiva. Se van a seleccionar, de todo lo que llegue al año, se seleccionan 40 obras. De esas 40 obras se van a seleccionar tres. La selección del público, primer lugar de la ilustración científica y primer lugar de la ilustración naturalista. Son dos temas. Y eso, obviamente tienen un premio económico, los dos primeros lugares, pero de las 40 que se seleccionan, van a ser parte de una exposición itinerante por toda España y de las sociedades o instituciones científicas del mundo que quieran la exposición. También ellos mandan, como todo se maneja de forma digital, mandan los archivos y cómo se tienen que hacer las fichas, las cédulas, para que se pueda exponer en donde quieran, en cualquier parte del mundo. Pero esta iniciativa ahorita está muy fuerte, muy apoyada también por el gobierno de España. Entonces yo, al ver esto, o sea, como no te piden restricción, no hay restricción de edad, no hay restricción de tema, de técnica, dije, bueno, pues vamos a probar por ahí. Porque aparte yo me dediqué mucho al diseño. Ahora sí que toda mi trayectoria profesional es diseño gráfico. Pero a partir de ahí dije, bueno, vamos a retomar todas esas técnicas que aprendí en la Universidad de Arte Plástico y todo. Vamos a ver cómo sigo, ¿no? A ver si no me he enfriado, ¿no? Y bueno, participé. El primer año me seleccionan la obra, fue la ilustración, el ciclo de vida de la rana toro. Me la seleccionaron, estuve, esto fue en el 2017, no, estamos en el 2022, fue en el 2018, fue mi primera participación. Mandé la obra, la seleccionaron, estuve expuesta. Al siguiente año mandé otra, no quedó porque ese año también, mandan miles de obras. Pero ya después, en el 2020, mando otra, me la seleccionan. 2021 mando otra, también me la seleccionan. Ahorita seleccionadas mías, de cuatro participaciones llevo tres. Las dos últimas me las seleccionaron para entrar en el catálogo. de todo, ellos ya llevan nueve años, ahorita va en el noveno, nueve años con estas convocatorias, de todos los participantes, y ellos que aparte dan talleres y cursos allá en Barcelona, presenciales, todo lo que se ha hecho ahí en la escuela y todo, ellos ahorita ya armaron un catálogo de cómo hacer ilustración científica. Entonces, en ese catálogo de mis tres obras, me seleccionaron dos para entrar en el catálogo que justamente entre estos días, yo creo la próxima semana, ya se presenta ya formalmente en Barcelona, España, el catálogo de todos estos años de Ilustra Ciencia. Y ahí va a estar México representado. Han participado también muchos mexicanos, han ganado mexicanos, pero también, bueno, ahorita de Puebla y de México, ahí estamos con estas dos obras, hasta en el libro. Bueno, ahorita, últimamente, bueno, gracias a lo digital, ha habido una explosión, hay muchísimo arte, muchísimo arte, y también por todas las herramientas que hay nuevas, las tabletas digitales, las aplicaciones que hay de dibujo, todo esto ha abierto el espectro de que cualquier persona ya con una tableta digital y con tu lápiz se ponen ahí a dibujar y bueno, y gracias a las aplicaciones que tienen sus filtros y todo, pues todavía te da más esas habilidades, todavía se expanden más. yo lo que siento es que sí hay enorme, o sea, hay muchas posibilidades, esto es una explosión. Últimamente, no sé si conozcas lo de los NFTs, los artes que tienen, que son tokens no fungibles y que tienen un costo, entonces eso también ha hecho como que la burbuja del arte, que se llama así comúnmente, se haga todavía más extensa, enorme, porque ya un chico, un niño, yo he visto NFTs de niños de 10 años, 8 años, que ya los suben a Twitter y los ponen a venta, ¿no? Entonces, sí hay buena propuesta, pero hay otras que dices, bueno, ya esto ya, como ya está tan, tan masificado, ya cualquiera, entonces ves desde lo bueno y ves cosas muy paupérrimas y unas obras maestras casi, casi, sí estoy a favor del arte digital, ayuda mucho como herramienta, igual yo lo he usado ahorita con lo de Ilustra Ciencia, me gusta mucho lo tradicional, hago la obra en forma tradicional y le doy unos pequeños ajustes en forma digital, en realidad no, la obra no es hecha en computadora, yo la hago manual, tengo la ilustración física, le retoco algunas cositas en el famoso Photoshop y se manda, ¿no? Pero no es, digamos, lo digital a base, o sea, en mi caso sí estoy, como dices tú, en ese inter de lo análogo y lo digital, lo uso, me gustan las dos partes porque todavía expandes más, o sea, se ayuda más, yo lo hago, uso lo digital como una herramienta, una ayuda, pero sí hay muchos que ya totalmente hacen todo digital, si hacen unas obras maestras, pero dices, bueno, hay mucha ayuda ahí de la computadora, ¿no?, del programa que estás usando, bueno, es válido, también la fotografía, ahorita también se ha expandido el arte fotográfico gracias a la computadora, y bueno, yo ahorita lo que yo siento es que sí hay una brecha generacional, mucho chico ahorita de, no sé, de 20 años para acá, como que le falta ese background que nosotros tuvimos, bueno, yo en mi época en los 70s, 80s, lo que viví de la niñez y la juventud, ahorita lo estamos viendo como los temas de los 80s están pegando en la juventud ahorita porque ellos no tienen ese conocimiento, no lo vivieron, no lo conocieron y para ellos ahorita es novedad la música que se están usando en esas series, todas las imágenes que están usando, las modas, a ellos ahorita como que lo ven como algo novedoso, pero pues nosotros ya lo vivimos, eso es lo que yo veo de brecha generacional, también he detectado mucha propuesta artística muy interesante de vanguardia que se está dando en Berlín, en Alemania, en Berlín, en Francia obviamente, pero sobre todo en Berlín hay una colectividad que se llaman, ¿cómo se llaman? se me está yendo el nombre, ahorita me recuerdo, que son también unas personas que están, detectaron estos berlineses, son dos diseñadores, una explosión que hay sobre el arte ahorita gracias a lo digital y todas las redes sociales, que hay muchos artistas que están tomando la animación, la animación, la fotografía, el diseño gráfico, están como que haciendo toda una corriente estilística en base al cuerpo humano, se están creando personajes muy propositivos, toman, digamos, toman la figura humana y la expanden todavía con, gracias a los programas de estos de diseño y de arte y están generando unas propuestas estilísticas impresionantes, es el concepto del ser humano ya totalmente estilizado, conceptualizado a otros tipos de niveles, de estética, ahí en Alemania es donde yo veo esta fuente ahorita de creatividad, ahí en Alemania, bueno, en Japón también hay mucho japonés y bueno, es lo que yo veo ahorita, sobre todo los jóvenes, hay mucha participación de jóvenes que tienen esa inquietud y sobre todo que veo de gente de mi edad que están como que convocando ese tipo de realizaciones, entonces veo yo que la colectividad de los jóvenes, o sea, como que quieren ellos expresar esas inquietudes y esas plataformas que hay, por ejemplo, yo que estoy participando de la industria ciencia, Pictoplasma se llama, esta de Berlín ya me acordé, Pictoplasma, están ahí ellos también mandando propuestas estilísticas y por redes sociales pues se expanden, se difunden a nivel mundial, pero yo ahí veo que sí, es la vanguardia, eso ahí veo unas propuestas impresionantes y muy interesantes, ahí es donde yo sí le veo y pues mucho joven, hay mucha inquietud de la experimentación, de la propuesta nueva, ahí es donde yo sí he visto lo impresionante en cuanto al arte, el arte contemporáneo, los invito a que conozcan la obra, por el momento es científico, el octubre pasado, octubre-noviembre del año pasado expuse en el Museo del Barroco una obra pero ya mía, no es científica, ya fue propuesta mía y bueno, pues estoy en esto, apenas estoy iniciando con todo esto, afortunadamente se me ha escogido para la participación ahí en Barcelona y bueno, pues contenta, estoy muy contenta con todo lo que se ha venido dando de un tiempo para acá y bueno, pues y sobre todo invito a los jóvenes, a la gente joven que tenga estas inquietudes, así como yo que desde pequeña ya sienten el feeling ¿no? de que de aquí soy, de aquí esto me gusta, que se explote, afortunadamente ahorita y en actualidad veo a mucho padre de familia, muchos papás que a lo mejor en mi época no eran mucho de que tú vas a estudiar esto y a estos te vas a hacer, ¿no? te vas a ser el doctor, te vas a ser el licenciado, ¿no? pero ahorita ya veo a los papás como que hay esa apertura de dejar a sus hijos, estudian lo que tú quieras y yo ahí veo es donde, eso es en lo que te apasione, seguir en lo que te apasione y pues ahorita el mundo está abierto con el internet, esto ya no hay límites, ahora sí que el límite eres tú, tú te marcas los límites, ahorita puedes hacer lo que tú quieras, proponer lo que tú quieras, ya sea en las artes, en las técnicas, ¿no? en las ciencias, todo está abierto, o sea, ahora sí que el límite tú te lo pones, ahorita ya todo está abierto, todo está abierto a las propuestas. Bueno, pues agradezco, te agradezco Sergio la invitación, la entrevista, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa, muy agradecida. Gracias por ver el video.